A ver, ¿qué es lo que pasa con la camiseta? Buah, es que va a arder y va a sacar una llama gigante Vale, 3, 2, 1 Nacar, vamos a robarle el maldito lanzallamas Ya sí que sí, al maldito calvo Por lo cual, lo que se puede enterar Claro, por lo cual, tú le vas ahora mismo a picar Y en cuanto salga te vas a distraer, rollo ¿Qué vas a decir? Como el otro día me dijo que le gustaban mucho los coches Le voy a decir que le llevo a dar una vuelta E incluso en un futuro se lo puedo regalar Por lo cual, ahí es el momento en el cual Yo voy a robarle el lanzallamas Y nos vamos a ir a hacer unas cuantas locuras Así que, ¿Calvo? Hola, Calvo Hola Como siempre, enfocando su maldito ojo Calvo, ¿puedes salir un segundo? Que Nacar te tiene que dar una buena noticia Sí, Calvo, sal, te va a gustar, en serio Sí, sí, yo creo que te va a gustar bastante, pero bastante, ¿sabes? Hola, Calvo Siempre te estamos molestando por las noches Me he dado cuenta que sí, sí, o sea Nos encanta la noche Al que le gusta la noche es a ti Que siempre estamos pelados, Calvo Hoy vengo en señal de paz Yo también, Calvo Somos amigos ahora mismo Y Nacar puedes decirle la sorpresa que hemos decidido darte Calvo, el otro día me comentaste que te gustaban mucho los coches Y he pensado que yo, como tuve un coche chulo Pues te llevo a dar una vuelta Pero tiene que ser ahora Porque mañana lo entrego a que le haga la revisión Y no lo tendré hasta dentro de un mes Claro, ahí está la cosa, Calvo Ahora, ahora Además, tú eres nocturno Y ahora no hay nadie por la carretera Vale, pero espera un momento No apuntes No me mireis Tengo que cerrar la caseta Vale, sí No apuntes Sí, cierra la caseta Vale, sí, no tengo que cerrar, va a cerrar la caseta Sí, está cerrada Perfecto ¿Sí? Está cerrado, sí Bueno, Calvo Vámonos Vamos a dar una vuelta, sí Sí, iros a dar una vuelta Nosotros nos vamos por ahí con Jan, ¿vale? ¿Dónde vamos? Adiós, Nacar Adiós Nacar, Nacar Perfecto Vale, vale, vale Tenemos a... Está ahí, está ahí Y tenemos la llave No, 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 esto es una locura Dios, vale Lo tenemos Perfecto, perfecto y perfecto Es una auténtica locura Vale, hay que llamar a Nacar Para que coja y yo que se encierre al calvo Y se venga con nosotros a probar las cosas Dime, bro Nacar, ¿puedes dejar escondido al calvo En plan, encerrar a algún lado Y venirte con nosotros a probar el lanzallamas? Bro, lo voy a intentar Pero va a estar difícil Vale, pues nosotros te esperamos al lado de la piscina, ¿vale? Vale, bro, pero voy a tardar un rato Dale, dale, tranqui Nosotros vamos tirando para allá, ¿vale? Vale, vale, perfecto Venga, venga, chao Vale, perfecto, genial Y eso sí, no olvidéis suscribiros al canal Que es totalmente gratis Vamos a intentar llegar a 20.000 malditos suscriptores En este vídeo Y a 50.000 likes Tampoco olvidéis que el libro ya está a la venta Absolutamente todos en las librerías más cercanas Así que ya sabéis Ir a la librería que tenéis más cerca Compradlo y mencionadme en Instagram Y aquí tenemos el maldito lanzallamas Es espectacular Como ya os dije, estas son las malditas bombonas de gas ¿Vale? Por aquí es donde sale el maldito gas Y estas cosas son como caucho Para que básicamente el fuego no reviente estas bombonas Porque como el fuego pulse una de estas bombonas Pues puede explotar esto ¿Qué dices? O sea, madre mía Esto puede explotar ¿Vale? Por aquí justamente sale el fuego Y aquí mirad Pone caution hot O sea que cuidado Vamos a encenderlo Vale, está encendido Perfecto La luz la tenemos verde Siempre chicos Son un arma Esto siempre tenéis que tomarlo en cuenta Ya ponte a la izquierda A ver, a ver Y es no apuntes Donde no quieres disparar Si yo no te quiero disparar a ti No te apunto ¿Vale? Eso es 100, 100, 100% Así que 3, 2, 1 Suscribiros al maldito canal No Vale No sé por qué No sé por qué Pero pulse como una luz extraña Ah, vale, mirad Claro Porque mirad Este es el gas que se tiene que abrir Vale Curioso funcionamiento de la pistola Vale, así que vamos a abrir ahora mismo el gas Fijaros que es He dejado el calvo He dejado el calvo en medio de la urbanización Tenemos unos 5 minutos más o menos Vale, vale, vale Vamos a tirarnos para allá Porque está una maldita planta gigante Y como quememos esto La verdad es que no me ha llegado Vale, vale, pero Arta Tenemos solo 5 minutos Sí, 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 mira De hecho, mira, mira Estoy ahora mismo abriendo las válvulas Que esto es simplemente del gas Y esto va a tener que funcionar ya Así que chicos Suscribiros absolutamente todo el mundo Al maldito canal Más de 50.000 likes en este vídeo Y literalmente probamos Un extintor contra la llama De un maldito lanzallamas Así que chicos Pulsamos este botón por aquí Y en cuanto le dé a este botón A ver Dios Ostias Ostias Mira Es que mira Simplemente le doy un poquito Pero saca mucho calor ¿Cómo aguanta el calvo? A ver 3, 2, 1 ¡Maldita! ¡Este es espectacular! Fijaros en esta auténtica locura ¡Holy shit, bro! ¡Mirad! Ahora lo probáis Ahora lo probáis Mirad Es que es una auténtica locura Mirad ¡Mirad cuánto maldito fuego saca! Esto obviamente no lo intentéis en casa Esto obviamente no lo intentéis en casa Bueno, no creo que nunca en la vida Tengáis un maldito lanzallamas Como nosotros Pero esto es 100% Con la distancia de seguridad Y obviamente tenemos un extintor Detrás de la cámara Por si pasa algo Voy a intentar Jodearlo 3, 2, 1 Mirad ¡Y ya! ¡Sis tis una locura! Tío, toma Nácar, cuidado Buah, Nácar ¿Cómo pesa esto? Uy, 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 uy Sí, sí pesa bastante A ver si vas a quemar el árbol, eh Nácar, cuidado Cuidado con el árbol, eh ¡Guau! ¡Qué silicanti! ¡Puta locura! A ver, manténlo, Nácar ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Yo quiero tomar eso también, eh Vale Que lo pruebe Jan ¿Y sabéis lo que vamos a hacer? Coger objetos Y literalmente enfrentarlos Contra el lanzallamas ¿Vale? Obviamente no lo vamos a hacer aquí Porque aquí es literalmente Césped Y como quememos el césped Estamos jodidos Sino que lo vamos a hacer Ahí arriba Donde están todas las luces ¡Dios, Dios, Dios! ¡Qué pesa bastante! Vale, vale, vale ¿Cómo pesa? Jan Porque nunca ha disparado con una cosa Cuidado, cuidado Pulsan los dos botones Y manténlo Sí, dale Estoy notando el poder, eh Dale, ojo ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué guapo, Dios! Dale, dale Sin miedo, sin miedo ¡Dios! ¡Bro, bro, bro! Me siento muy poderoso Vale, vale, chicos Pero hay que ir deprisa Porque al calvo le deben quedar Unos tres o cuatro minutos Lo único que tenemos que hacer Es elegir los objetos Que vamos a quemar Y vamos a ver Qué es lo que hace Este maldito lanzallamas Contra esos objetos Vale, acabamos de encontrar Una maldita caja Del decadón Que es de justamente Aquella red Esto va a ser una de las cosas Que vamos a intentar quemar Vale, yo también he encontrado Esta botella Que creo que va a quemarse mucho Chicos, por aquí hay una camiseta La podríamos quemar, ¿no? También Vamos a irnos a la cocina A ver si el lanzallamas Puede cocinar algo de comida No sé de quién es esto Por ejemplo, un arroz Creo que es de Guillem Así que, Guillem Saludos Tu arroz va a ser robado hoy Y cocinado con un lanzallamas O sea, esto Literalmente es caché para tu arroz Bueno, también quiero unas tostadas Bueno, me gusta O sea, literalmente Es que nos vamos a hacer Un plato exquisito aquí ¡Chavales! ¡No! Una pata de jamón Vale Literalmente se nos está pirando Esto es lo que va a ver Pero muy bajo Bueno, un poco de leche Sin lactosa Me gusta Ahora mismo Abramos la nevera Vale ¿Qué es lo que podemos hacer aquí Que se cocine? Vale, mira Yo creo unos frankfurs Vale, bien Vale, unos frankfurs A ver, a ver cómo saben Vale Yo tengo otra cosa Aquí un huevo frito Un poco de pavo Un poco de pavo Esto viene bastante Pero que bastante, bastante bien Sí, a ver A ver si lo podemos cocinar Con un lanzallamas ¿Esto es tú ya, no, Anakar? Eh... No Pues XD No sabemos ni de quién son las cosas También, sí Pues de Guillem Hola, Guillem ¿Están viendo esto? Guillem Hola, buenas Bro, bro Que viene el calvo Vamos a ir justamente para arriba Y acabamos de poner absolutamente todo Pero que todo, 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 todo En orden De la cosa menos tocha A la cosa más tocha Obviamente, pues lo menos tocho Es la botella El huevo Aquí está el pan tostado La leche esta Que sí, de hecho Está caducada Obviamente no vamos a desperdiciar comida El arroz este Que vamos a intentar cocinarlo Y comerlo La camiseta Los frankfurs El pavo Después está la caja Y por último está la pata de jamón Pues que ya no podemos comer absolutamente nada Porque mirad Está ya Básicamente que ya nos lo hemos comido todo Y a ver lo que pasa con una pata de jamón Esto 100% merece una suscripción Y un pedazo de like Esto es indiscutible O sea, en ningún otro canal Vais a ver Un maldito lanzallamas Enfrentando a esta maldita colección De todas estas malditas cosas Y de hecho aquí está la seguridad Que a nosotros os decimos O sea, para que veáis Que no estamos mintiendo Por si acaso Tenemos un extintor Por si se nos lía Tenemos aquí nuestro salvavidas Así que vamos a empezar Haremos un piedra, papel, tijero A ver quién es el primero El segundo Y el tercero Siguiendo el orden Así que Piedra, papel, tijero Mierda Si el puño gana A los tíos al máximo Ah, vive al máximo Así que es el primero, vamos Vale En aquel va a ser el primero Vas a quemar Una maldita botella Bueno Para empezar no está nada mal, eh Después vas a quemar Una leche sin lactosa caducada No está mal Después también te han tocado Los malditos frankfurs Bueno, bueno Eso me gustó Y eso es lo que te ha tocado Me encanta, me flipa Y creo que va a quedar súper guapo Pero Lo siento amigos Pero yo como primero Quiero quemar El maldito huevo Así que vamos a ver Quién es el segundo Y a ver quién es el tercero Va Piedra, papel, tijera Uf Piedra y piedra Vale Piedra, papel o tijera No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pues Jan, vamos a ver lo que quemas tú Te va a tocar quemar la botella Porque literalmente Nacar ha puesto el huevo primero Ha hecho trampas básicamente Después tenemos el arroz Vale, vale Que la verdad es que yo espero que quede bien Oye, claro Un arrocito con tomate a mí me entra A mí, sinceramente también me entraría Perfecto Y después vas a quemar un maldito pavo Que creo que esto es de las cosas más interesantes de absolutamente Bueno, de locos Y yo como tercero, último, el maldito perdedor de este maldito reto encima Que yo he robado el maldito lanzallamas Tengo el pan bimbo También tengo la camiseta Que bueno, me mola bastante Porque a ver cómo se quema una tela con un maldito lanzallamas Y por último tengo la caja del de cartón Pero claro, queda aún lo más pero que lo más tocho La pata de cerdo A ver qué es lo que va a pasar Y quién la va a quemar Pista, la voy a quemar yo al final del vídeo ¡Empecemos! Ponemos el gran huevo Nagar, te concedemos el placer de destrozar este huevo Voy a empezar, ¿eh? Vamos a apartarnos Suscribiros todos porque esto no lo hace ningún canal de YouTube ¡Vamos! ¡Dios, Dios, 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 Dios Mira, 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 escúchanlo, escúchanlo Se está cocinando Se está abriendo poco a poco Huele fatal, bro Es un huevo duro ahora ¡No! Vale, mira, pero se ha cocinado Sí, 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 se ha cocinado Hay una parte que se ha cocinado, literal, mira Sí, 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 se ha cocinado el maldito huevo O sea, si le das un poco más, se cocina el huevo 100% Bueno, a ver, a ver, a ver, dale, dale Huevo frito Dale, dale, huevo frito, huevo frito La verdad que así me podría pasar el día entero cocinando huevos Así que paro ya y le cedo mi turno a mi compañero Dale, Jan Cuidado, chicos La botella no es lo más interesante, chavales, pero a ver qué pasa Vamos a ello, ¿eh? Distancia de seguridad, chicos, ¿estáis? Vamos a darle desde aquí Vamos, estamos, dale Tres, dos, uno Dios, 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 Dios Que ha caído y toda la botella Se ha deformado Se ha deformado, mira, mira esto Mira esto Qué guapo, mirad Mirad, o sea, se le han ido como las rayas O sea, aquí hay rayas Sí Pero aquí no, va Dale, Jansson, revienta esa botella Un poco más, un poco más Vamos a darle, chicos Let's go Dios, Dios, dale, dale, dale ¡Oh, no! ¡Oh, no! Acaba de explotar la botella Dios, Dios, mirad Dice lo menos interesante, tío Yo creo que ha sido lo más bomba de todo Hora de desayunar y hora de tostadas Hola, soy maldita mente harta el tostador De hecho, he cogido tres panes bimbo para desayunar, chicos Ponemos los tres Pan bimbo con huevitos De hecho, un poco de huevo Sí, un poco de huevo Mira, voy a mezclarlo Un poquito de hueviqui Y le vamos a poner las tres aquí Yo soy un maldito chef Pero un maldito chef chiflado Estoy bastante nervioso, eh O sea, porque es mi primer intento O sea, absolutamente todo el mundo ya lo ha hecho Pero yo no Así que vamos a ponerlos desde abajo Así que tres, dos, uno A ver, ojo A ver, estas tostaditas Ojo Tostaditas mañaneras Vale, bomba Vale, bien, me gusta O sea, fijaros Ya está empezando a quedar bien Así que le vamos a dar justamente la vueltilla Y, chicos, estar preparados para vuestro desayuno mágico Tres, dos, uno Vale, bien A tope, a tope, a tope Y yo creo chef harta Y perfecto Buah, qué locura Vale, qué locura Bueno, chicos Es hora de repartir nuestro desayuno A ver A ver Oye, huele a tostado, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a probar A ver Está increíble Está increíble De hecho con un poco de huevo, en verdad Un poquillo Un poquito de huevo Vamos comiendo Ah, está bueno Está bueno, o sea Podemos desayunar incluso ¿Qué es lo que pasará con la leche? En plan, ¿qué es el desayuno? Pues que la leche pasará a ser leche quemada Vamos allá, señores Ojo que a lo mejor se convierte en horchaza Un poquito pim pam Se está hinchando Eh, que va a explotar Que va a explotar Para, para, para Espera, espera, espera Eh, eh, eh Está a punto de petar Reventad el botón de like Porque esto va a petar Así que sigamos No peta No peta, qué pena Bueno Qué pena Porque claro Ah, bueno Hay un agujero ahí Entonces, claro No peta ¿Quién es el valiente de abrir la leche? A ver qué sale Ah, bueno Bueno Pues no está mal, ¿no? A ver, está, está, está ardiendo, eh No, leche calentita Oh, oh, oh Tocarla, tocarla, tocarla real ¿Qué pasa? Dios ¡Qué matío! Dios Vale, pues la leche Yo lo siento mucho, chicos Pero también va a acabar En terribles sufrimientos Entre las tejas de nuestra casa Dale, tío, Jason Lo que falta a este desayuno Un buen arroz Vale, vamos a calentarlo así Y a ver si se queda ¿Cómo queréis? Al punto, el arroz Me gusta duro ¿Sí? En plan risotto, ¿no? Sí, a mí me gusta Vale, lo tengo, chicos Lo tengo Dale, dale, dale Atentos El risotto del Tito Jansson Vale, vale, vale Vale, dale un poco por arriba Vale, un poquillo por aquí Mira, mira, mira Vale, vale Mira, mira Literalmente arroz No, es un truco Es un truco Es un truquito Para que se abra Y aquí cocinamos Con el aire del exterior Vale, Tito Jansson Vamos a darle un poco más, chicos Vamos a cocinarlo un poco más por aquí Vale, unos toquecitos Unos toquecitos Aquí lo tenemos Yo creo que tenemos el arroz A ver, va Está para no, va, Tito Jansson Vale, chicos Ha llegado el momento de la verdad Vamos a ver cómo ha quedado el arroz ¡Ojo! Vale, vale A ver, Tito Jansson A ver, a ver A ver, Tito Jansson ¿Cómo? ¿Es eso? ¿Es esa? Arta Sí, está Está hecho, chicos Está hecho, mirad ¿Qué pasa? Bueno, no Hombre Lo he hecho al punto Me has dicho al punto Pues lo he hecho al punto Esto es una merda ¿Por qué merda? Jansson, una puta merda El siguiente utensilio La camiseta Vamos a ponerlo Vamos a ir ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué asco! Vale Así la camiseta Incluso vamos a utilizar El pote de arroz Para sujetarla A ver ¿Qué es lo que pasa Con la camiseta? Buah, es que va a arder Y va a sacar una llama gigante ¿Eh? Así que, chicos Tres, dos Uno ¡Dios! Ya empieza a prender, ¿eh? ¡Olo, olo, olo! Bueno, la está secando Como una secadora Está un poquito mojada Pues ya está Está un poco mojada Ojo que está prendiendo ya, creo, ¿eh? Así es Mira, mira Estoy cocinándola A ver Mira, mira Ya se está preciando Ya tenemos aquí La cocinita Sí, la verdad es que Bastante, pero bastante chill Por aquí Echándole fuego Una camiseta ¡Oye! Ahora sí, papá Aquí la tenemos Ahora sí, papá Por cierto, una cosa ¿La camiseta de quién era? Era mía, tío Pero bueno, no ha pasado Absolutamente De nada Efe, por la camiseta A ver ¡Olo, qué guapo! Mira, mira, mira El efecto que se quiere Parece un dragón ¡Dios! Qué épico, mira Se está reventando ya ¡Vacar! Te ha tocado Las malditas salchichas Tenemos esperanza en esto, ¿vale? Vamos a ponerlas justamente aquí Para que nos las hagas ¿Vale? Para que nos las hagas Y yo y Jan vamos a pensar A ver, yo como cocinero Por favor Necesito mi espacio Voy a coger mi utensilio La gente usa sartenes Yo uso esta baena Así que vamos allá Un poquito Primero hay que flambear un poco Flambear un poco Adieres lo que viene siendo La salchicha Y ahora ya le das Mambo Ahí está Vamos, vamos A ver, Nacar Aquí el plástico se está juntando Sí, la verdad es que El plástico no me está gustando nada Las seis fríos no se te notan, ¿eh? Vale, ya he quitado el plástico Ahora sí Que la primera parte hecha Así que la segunda va a ser Hacerlas por dentro Vamos allá Vale Que arda bien Se te está quemando un poco No, no Es así, es así A ver Esta parte la voy a hacer un poco menos Para que no sepa tanto A quemadito Muchísimas gracias Cocinero Michelino Te queremos Obviamente El sabor a quemado es bueno La gente no lo sabe apreciar A ver Mala pinta no tiene Mala pinta no tiene Sí que está un poco cruda por este lado Pero Nacar Estrellas Michelin La voy a probar A ver Está como crujiente Notado, ¿no? A ver Está bien A ver Crujiente Claro No, yo no puedo probar mi comida No, no puedo Porque si no me dejará degustar Entonces no puedo seguir Bueno chicos El chip de antes es un pringao Yo tengo una estrella Michelin Que me la ha dado mi mamá Pero bueno Mira Ata va a ser el primero en probar esto Y compáralo con el Frankfurt De mierda que ha hecho este chip de aquí Vamos a ello Un momento Perdona que te diga Tu estrella Michelin No tiene nada que hacer contra mi Seis estrella Michelin Y encima Encima mi chef cocina mejor Que chef, que chef Mira Y de hecho mira que voy a hacer Primero un rebozadito de huevo Aquí Lado y lado Lo rebozamos Le pasamos La receta secreta de mi abuela Un poco de arroz Pero solo un poco chicos Bien Me gusta Y ahora Lo ponemos aquí al borde Si un poquillo Que quede un poco así Mi chef favorito Michelin El de confianza chicos Atentos Aquí está Lo cocinamos primero Vuelta y vuelta Primero por aquí Que el arroz Que el arroz se cocina también Ahí No vale nada ¿Cómo que no vale nada? Ya verás Vale vamos a cocinarla bien Chicos un poquito por aquí Ya se está cocinando bien Venga La otra parte chicos Un poquito por aquí Pim pam ¿Os gusta la carne cruda? ¿O cómo os gusta? A ver A mí sinceramente A mí la carne Michelin No me gusta Presenta tu carne Michelin Esto es una receta milenaria ¿Vale? En la antigüedad Como que el fuego No tiraba mucho Entonces la carne Se comía así Es una capa hecha Y todo lo de dentro Crudo La verdad es que no lo vamos a probar Porque tiene muy mala pinta No un poco sí No un poco sí No un poco sí Un poco sí A ver Michelin Michelin Y mi segunda estrella ¿Qué pasa? Tu segunda estrella Si quieres te la daremos En otro vídeo Pero Michelin Mira Ya lo he dicho yo Que este chef no vale Para absolutamente nada Y como siempre Gana el chef De las seis estrellas Michelin Soy el maldito chef Michelin Y después voy a tener Michel Chu Michel Free Michel For Chef Michel One Te traigo aquí La caja de cartón Muchísimas gracias Chef Michelin Mira el chef Michelin No me da la gana De que se cocina Pero que hace el chef pringao El chef pringao Que no me da la gana No vais a cocinar No porque sabéis que va a ser Mejor que su plato No quiero que cocinen más Yo lo siento Michelin Y Michelon Pero yo os voy a superar En cocción En temperatura Y en asado El jamón es una cosa Que necesita una cocción especial Porque si no la coge No es bueno Espírate Especial y especial Voy a estar aquí Mira mira como arde la grasita Que bien babasito Ya se nota el olor hasta aquí Mira 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 el asadito Papá Mira el asadito Argentino Papá Vallito Dale papasito A las adit Bro Para para ¿Has oído eso? He escuchado como pasos ¿Cómo que pasos? No me jodas que ha sido el palco calvo Claro que debe haber llegado ya El calvo El calvo tiene que estar aquí Chavales No sé lo que tenemos que hacer Pero yo iría a la puerta A ver quién maldita mente es Oye abridme Eh Está el maldito calvo No me gusta ir Que vas a enterrar Adiós Corre Corre Michelin Corre Michelin Corre Michelin Corre 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 Hay que dejarlo Hay que dejarlo Están ahí Están ahí Están ahí Corre Michelin Corre Michelin Corre 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 Vamos Antes de que se entre el calvo Corre Corre Yo tengo miedo De lo que nos vaya a pasar Vamos a ver Vale Corre Corre Dejalo aquí Dejalo aquí Dejalo Dejalo Michelin Vale Y nosotros aquí no hemos estado Corre Vamos Adiós Adiós Micheluan y Michelon Se van Se van Hola Max Aquí no has visto nada Nosotros nos vamos Corre Vamos a meternos en la habitación de Naika Y lo vamos a esperar Cuestamente para aquí Por aquí ¿Qué he tirado lo que ha acabado? No puedo más No estoy cansado Michelin 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 ha vuelto Michelin muevelo Michelin Chau 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 Chau